Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángela y yo soy la señora que hace las flores estas hermosas y les voy a enseñar aquí en una de San Valentín, como miran aquí, déjenme el desempeño que ya tengo terminada, aquí en el interior del frasco reciclado tengo una rosa con un anillo, que bien se lo puedes dar a tu mamá o a tu novia, depende de lo que decides hacer. Gracias.